Y continuando con las televentas, estamos en el almacén Planeta Mundo, un mundo lleno de estilos para personas de buen gusto. Conozcamos un poco más sobre lo que hay en este lugar. Coméntanos. Tenemos collares de diferentes modelos para todos los gustos, collares largos de colores, tenemos pulseras, aretes largos para todos los gustos, las argollas plateadas, doradas. También tenemos bolsos Nicole, billeteras de Nicole también, fragancias de damas para después del baño, gorras de diferentes modelos. Tenemos carteras también tipo sobres y como pueden ver, tenemos un amplio surtido en todos los accesorios. Pero vamos a seguir con el recorrido por aquí en Planeta Mundo. Continuamos en el almacén Planeta Mundo. Ahora estamos en la sección de ropa para caballeros, donde podremos encontrar una línea muy extensa de marcas como Alberto de Ocinco, Natal, Jettos, entre otros. Ahora estamos con Andrea para que nos dé más detalles sobre esta sección de caballeros. Cuéntanos Andrea. Bueno, sobre el surtido de caballeros manejamos la línea completa Alberto B.O. Cinco. Esta línea la manejamos en camisas, suéteres, jeans, pantalones a muy buenos precios. Tenemos driles y pantalones en tela elegantes para caballeros. Aquí encontramos también marcas como Y7, Natal, Donato, Hey Jeans. También tenemos una promoción en jeans de caballeros, dos por noventa mil pesos de muy buena calidad, el cual los estamos invitando para que nos visiten y puedan disfrutar de nuestras prendas. No hay excusa para que en esta época de Navidad visiten elegante y despidan el año con una pinta chévere. Seguimos con el recorrido acá en el almacén Planeta Mundo, esta vez en la sección de ropa interior para damas y caballeros. Wendy, coméntanos un poco sobre qué se puede encontrar acá. Aquí lo que se encuentra más que todo es pose para caballeros enlicrados por acá. Wendy me acaba de contar que para aquellas mujeres que quieren utilizar vestidos como este o blusas escotadas en la parte de la espalda pueden utilizar brasiles de silicona como este. Llegamos a la sección para niños, donde podremos encontrar un excelente surtido para que nuestros niños luzcan muy hermosos en esta Navidad. Con los colores que están de moda, colores león, colores fuertes para sus niños, para que luzcan completamente con estilo y muy hermosos. Además podremos encontrar unas camisetas muy hermosas y agradables para lucir en esta temporada mientras estemos celebrando con nuestras familias. De esta manera Televentas muestra la variedad de productos que ofrece Planeta Moda. Planeta Moda le quiere desear a todos sus clientes una feliz Navidad y próspero Año Nuevo 2016.